La idea es que vamos a hacer unas cortas presentaciones y en la segunda parte vamos a trabajar los rooms en grupos pequeños que lo hicimos en la última sesión, hicimos la prueba, la práctica y nos fue muy bien. Entonces esta vez vamos a hacer más rooms, cada uno como de unos 4 o 5 minutos, pequeños al final, en la segunda parte, entonces que nos alcance, si alcanza para uno o alcanza para dos. Vamos a hacer una presentación corta, una presentación digamos de minuto, minuto y medio máximo, si se nos queda algo por agregar pues para que todos podamos hablar pues les pido que de pronto al final también van a haber unos minutos en los cuales vamos a que alguno amplíe la información que tiene o quiere invitar a algún evento o tiene alguna información para que podamos darle en los primeros minutos, minuto y medio, poder darle paso a que todos hablemos y todos nos presentemos. Y ya el resto ya lo manejamos ya como más libre. La idea es que pues sea una presentación corta en cuanto a que pues tu nombre, a qué empresa representas, qué problemas solucionas, por qué escogerte a ti para hacer negocios. La idea de esto también es reunirnos cada semana, es para poder generar un hábito en el cual nos conozcamos más y a través de esa confianza que podamos establecer con nuestros otros compañeros, a futuro se puedan generar alianzas, se puedan hacer negocios. Es más, aquí ya han resultado muchas alianzas, muchos negocios, entonces de eso se trata de poder, porque si le hacemos una reunión una vez al año, pues yo no me voy a acordar quién trabaja en una agencia de viajes, quién tiene un periódico, quién tiene hace seguros, entonces así semanalmente es más, es más factible que podamos, que podamos reunirnos. Entonces voy a empezar con Lucía. Lucía, bienvenida. Hola, buenos días, mi nombre es Lucía Fernández y soy la propietaria de las agencias de viajes Tom Tours. Tom Tours tenemos cinco sucursales, estamos en Manhattan, en Long Island, en Hempstead y Brentwood, también en New Jersey y en Jackson Heights. El día de hoy quiero hacerles una invitación para que no se arriesguen a viajar sin antes consultar con un asesor de viajes. Hoy más que nunca es primordial el estar bien asesorado porque los protocolos de viajes han cambiado. Entonces mi invitación, cualquier pregunta que tienen, voy a dejarles mi número de teléfono, sería 516-539-7575 y también tenemos una página web donde estamos dando información de todas las actualizaciones y los requerimientos que necesitan para ingresar a todos los países. Gracias. Gracias. Gracias, Lucía. Sí, lo que dice Lucía es bien importante. Ahorita que se están abriendo, pero también se van a cerrar y bueno, hay una locura con eso. Entonces es bien importante asesorarnos bien con una persona experta en viajes como lo es Lucía. También ella lo comentó. La idea es que también todos coloquemos la información en el chat para que después durante la semana en el email que yo envíe, pues envío todos los contactos o el chat que se hizo. Coloquen ahí su nombre, a qué se dedican, su teléfono, email, lo que ustedes quieran ahí en el chat para que por favor me colaboren con eso. Y también para recordarles que durante la semana, además de este Networking de los lunes, tenemos una página en Facebook que se llama Networking en Long Island, donde mantenemos actualizando con información de los negocios de ustedes y me envían o palabras de motivación o videos o cosas así de aprendizaje. Entonces se llama Networking en Long Island. Nancy, sigo contigo. ¿Iglesias o Vargas? Nancy Vargas. Sí, buenas tardes Jairo. Buenas tardes a todos. Nancy Vargas, soy empresaria de DH2 Shopper Transportation. Lo que nosotros hacemos es proveerle servicio de transportación confiable y privado para usted o sus clientes. Si usted necesita llegar al aeropuerto, si usted quiere hacer algo familiar, algún evento, bodas, quiere hacer un wine tour a las vineras, muy rico. También estamos ofreciendo brewery tours a los que le gusten, quizás a los caballeros que le gusten ir a tomarse una cervecita. Pues así no tienen que manejar, pueden ir privadamente y confiablemente con DH2. También ofrecemos el servicio de limpieza de carros. Si usted desea limpiar su carro, usted no quiere esperar en el car wash y usted quiere que nosotros lleguemos a sus hogares, con mucho gusto llegamos y le hacemos la limpieza de carros, igual como lo hacemos con nuestra propia flota. Entonces aquí estamos a la orden y mucho gusto de verlos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy. Vamos con Nancy, Nancy Iglesias. Welcome. Thank you. Good morning, everyone. Or should I say good afternoon? I want to thank Fatima for inviting me. It's a pleasure to meet everyone. A little about myself, I have a background of over two decades in business management. I have a degree in graphic design, a Bachelor of Science in interdisciplinary studies with a focus on business administration. My expertise extends to critical thinking and problem solving through ethical reasoning. I like to see myself as a visionary, an entrepreneur, evolving with the times to meet the need. I established End Studios LTD in April 2014. My business is registered and insured. My focus involves business consulting, helping other businesses with strategic planning to capture a competitive edge in the market, which brings in my skills as a graphic designer, involving branding for companies getting started and assisting with marketing design. So we're looking at logos, brochures, business cards, stationeries, anything that falls into design or typography. I am also a certified international planner. I've assisted many non-profit organizations as a consultant and coordinator by organizing and executing the largest fundraiser of the year, their annual galas. Also designing their gala journal and providing the presentation for the gala, which brings in a special touch because it really personalizes the event. Because it gives us time to get to know each other and I am able to bring out the best of the organization. My organizational skills and interdisciplinary skills collectively with attention to detail and time management, which is essential. Provide a positive collaboration, both ethically and professionally, essential to maintaining a diverse relationship while sustaining corporate social responsibility, which is very important today because that is really being criticized by a lot of other businesses. So that you have to be very careful with. So with that said, I am open-minded. I'm a good listener to creatively bringing to life your concepts and designs while helping a business run a smoother and efficient operation. And if anybody has any questions, I did put my information in the chat so you can reach out to me at Studios Ltd. Thank you for having me. Thank you, Nancy. Lorena. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿tú? Mi nombre es Lorena Durán y trabajo para la organización La Fuerza, CDC. Somos una organización sin fines de lucro. Ayudamos a los pequeños empresarios acá en Long Island, a las minorías y a las mujeres emprendedoras. Ayudamos si quieren abrir sus negocios. Les ayudamos a conseguir crédito. Y eso. Gracias por tenerme. Lorena, no olvides colocar la información en el chat. Creo que ya la colocaste. I'm going to get it right now. Yeah, thank you. ¿Cierto que ustedes también ayudan en el condado de Naso para lo de las certificaciones de los negocios? No. No certificaciones, no. Lo podemos guiar donde puede sacar certificaciones, pero nosotros no las hacemos. Ok. Listo. Muchas gracias. Luz. Hi. Hola a todos. Oh, my God. Como que necesitaba esta parte de mi vida. Todos los lunes a las, a las una, I'm like, oh, they are together and I'm not there. Ok, I'm getting there. Anyway, saludos. Entonces, yo soy Luz Ford, conozco a la mayoría de las personas que están aquí y saben que yo soy la fundadora de Ford Financial Wellness. Pero tengo una buena noticia porque en el mundo financiero, en la planificación financiera de todos los individuos y negocio, hay muchas partes en envuelto. Entonces, yo cogí la certificación de Medicare, era un examen muy difícil de pasar, pero lo pasé porque tenía que ser con 90. Lo pasé y ahora estoy, no estoy afiliado con ninguna compañía, simple y sencillamente tengo la facilidad de mirar todos los planes para poder ofrecer el plan adecuado al cliente. Medicare es una cosa que es mandatoria, no es si se quiere, lo tienen que coger si no van a tener una penalidad por el resto de su vida. Otra cosa que estoy estudiando y voy a coger el examen la otra semana y ustedes dirán, oye, pero ella nada más se la pasa estudiando. Porque en el mundo de la finanza, si yo no me educo, no puedo ayudar a mis clientes. Entonces, voy a tener la asignación de Long Term Care Specialist y cuando yo le digo que todo eso es junto, porque cuando uno no tiene la pieza del rompecabezas toda junta, al final del retiro, al final cuando uno lo necesita, todo se derrumba y se afectan con los taxes. Entonces, si ustedes quieren, tienen alguna pregunta de cualquier cosa que se refiere a financial planning, cualquier pregunta, por favor, llámeme, mándeme un email y yo estoy muy contenta de ayudarlos. Voy a comenzar a hacer una serie de educación de cualquier tema de social security, social security, de retirement, long term care, life insurance, todo eso voy a comenzar una serie de educación para mis compañeros latinos. Excelente, gracias. Priscila. Unmute. ¿Me oye? Perfecto. Les estaba diciendo 14, es el número de días que envejecemos a las chicas que se maquillaron, si no te retiras bien tu maquillaje. Entonces, ahí podemos ver que no queremos irnos a dormir con el maquillaje puesto, retirar muy bien. Cualquier pregunta, llámeme, soy su especialista de la piel, no tienen que ordenar nada. Cuando amas lo que haces, lo das de gratis, bueno, el dinero viene después. Soy Priscila Céspedes con Mary Kay. Gracias. Gracias, Priscila. Excelente. Carolina Alparo. Unmute. Ahí está ya. Ahí está. Hello, mi gente. Sí, como dijo, creo que fue Luz. Gracias, estamos otra vez conectados y eso como que nos llena de energía. Comenzar un lunes sabiendo que estamos en el network con pura gente positiva, como que nos hace brillar toda la semana. Bueno, mi nombre es Carolina Alparo, ¿verdad? Y soy propietaria. Estos son mis perritos. Me imagina porque todos son muy... Alparo Cleaning Service, ¿verdad? Una empresa que prácticamente comenzó hace 16 años y en la cual, pues gracias a Dios, hemos ido progresando. Ahora, pues tenemos no solo limpieza de casas, sino que de oficinas y pues ahí vamos. Aunque, como la mayoría saben, porque yo como en todo, con un buenado oculto, ¿verdad? Tuve una delicada cirugía en mi espalda, donde por trabajar durante muchos años limpiando, pues se me deterioró lo que es la columna vertebral. Y ahora, pues, parezco Robocop, pero con todas las ganas de salir adelante. Y déjenme decirle de que ahorita no está conectada alguien con la que estamos ya haciendo negocios. Y, aparte de eso, tengo otra persona con la que estamos tratando de interactuar, ¿verdad? Y esto creo que es para eso. Para conocernos, para hacer alianzas estratégicas para mejorar nuestros negocios. Así es que vamos con todo el positivismo del día lunes. Y gracias a ustedes por tenernos, a ti más que todo, por tenernos, mira, tratando de luchar y ver hacia adelante. Gracias. Gracias, Carolina. Vamos con Fátima. Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Carito, bella, me alegro que ya está mejor. Estoy siempre pendiente de usted. Y Luz, también me alegro que ya apareciste. Gracias, Jairo, de verdad, como dice Carito, nos ayudas cada lunes a estar todos conectados. Y es emocionante, es emocionante porque, pues, como, aunque estamos cada quien en el hogar, pero tú puedes sentir la vibra de todo, porque acuérdate que todos somos energía y ahí es donde podés sentir, ¿no? Que estamos conectados. Para los que no me conocen, aunque la mayoría me conoce, mi nombre es Fátima López, soy empresaria en la industria de redes de mercadeo. Tú decías, ¿por qué tendríamos que hacer negocios? Una de mis prioridades y la más central es algo que mencionaba Luz. Yo te entiendo cuando dices que siempre me paso educando y me paso educando. Y la verdad es que si no te educas, no sabes cómo transmitir el mensaje. No lo hablas con congruencia. Igual, todos, la mayoría saben que estoy en un negocio que hay productos. ¿Por qué hacer negocios conmigo? Mira, número uno es porque siempre me preocupo por la necesidad de las personas. No vendo solo por vender. Suplo las necesidades de cada uno. O sea, cuando yo escucho a la persona y me dice, me duele esto, estoy en esto, ¿qué me recomiendas? Pues yo primero pongo atención. Y vuelvo y repito, no vendo solo por vender porque no soy una vendedora. Yo soy una persona que suple las necesidades que la persona necesita. Así que estoy aquí para ayudarles, para servirles en lo que puedan. En mi negocio tenemos productos de nutrición, tenemos productos de belleza, tenemos productos del cuidado del hogar, con una garantía de 180 días. Eso es lo que a mí me da la certeza de que si tú no estás a gusto con tu producto, tienes seis meses en los que tú me puedes decir, Fátima, mira, no me funcionó, no me gusta, no me gusta como huele, no me gusta como sabe, y te devolvemos 100% de tu dinero. Porque ese es el respaldo que nos da nuestra corporación. Gracias, Jairo, una vez más. Gracias, Fátima. Estoy contigo, Luis Roberto. Bienvenido al grupo. Dale a mute. Eso, ahí está. Buenas tardes, Luis Roberto Martínez. Soy periodista de profesión. Por muchísimos años, tengo apenas dos años aquí en los Estados Unidos. Mi esposo y yo creamos a Primera Línea, que era un periódico semanario que distribuíamos en Queens y nos mudamos a Mineola y la pandemia, todo ha forzado una migración acelerada hacia lo web. Entonces tenemos una página web con grupos de redes sociales, grupos de WhatsApp, con temas de inmigración hasta comida, de deportes hasta belleza. Y entonces estamos impulsando este proyecto. La idea también es que, debido a la situación venezolana, somos venezolanos, la característica del periódico o de la página es que muchísima de la información internacional proviene de colegas venezolanos que están por todo el hemisferio, inclusive en Europa. Entonces tenemos corresponsales en varias partes de América Latina y uno en España, quienes proveen la información y nutren, alimentan la página que nosotros llevamos. Es un proyecto todavía incipiente. Estamos creciendo, es con expectativas de seguir haciéndolo. Lo hacemos con responsabilidad y tenemos la experiencia. Yo era básicamente experiencia de papel en Venezuela. Estamos aprendiendo con la pandemia y la inmigración que tuvimos, que nos hemos forzado, no solamente de papel a web, sino nosotros como personas de Venezuela a los Estados Unidos para reiniciar una nueva vida por las razones que ocurren en Venezuela. Y entonces, bueno, estamos a la orden. He colocado nuestra información en el chat para cualquier cosa que deseen. También colaboramos y hemos colaborado con asociaciones latinoamericanas como LILTA y el Suffolk Heritage, Hispanic Heritage. La idea es, ya que llegamos a un país para nosotros nuevos en este sentido, crear o tratar de ayudar o ayudar en la formación de una sociedad más agradable para todos. Entonces, en eso estamos, colaborando y ayudando y aprendiendo, por supuesto. Entonces, todos los días es un momento educativo para nosotros. Gracias por la oportunidad. Gracias Luis Roberto. Para los que faltan por colocar la información en el chat, les recomiendo que coloquen su información, que no faltan algunos. Su nombre, su negocio, teléfono, email, website, lo que quieran ustedes. Eliana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Eliana Fajardo, represento la compañía Taxes en Business Solutions, incorporada acá en el estado de Nueva York. Estoy ubicada en Long Island, en Brentwood. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ayudamos a los pequeños empresarios, desde que tienen una idea de negocio, a organizarse. A apertura de negocios, toda la parte contable, especializados en la parte contable y tributaria. Y también organizar las finanzas, porque nosotros los empresarios a veces no le damos la importancia a nuestras finanzas, lo dejamos por allá como para lo último. Entonces, yo digo, nuestras finanzas de nuestro negocio son como una radiografía. Si tenemos organizado, sabemos qué tenemos, a dónde queremos llegar, qué podemos arreglar, y de esa forma poder usar todos los códigos tributarios. Hay muchos códigos tributarios de los cuales podemos aplicar a nuestro negocio para que paguemos menos impuestos de una manera legal. Y así poder arreglar las finanzas financieras a nivel personal, para que tengamos lo que decía Luz, para que tengamos esa vida establecida, ese futuro. Porque la edad de retiro llega porque llega, y a veces no estamos preparados. Entonces, también hacemos la parte financiera, tanto a nivel de negocio y a nivel de personal. Gracias. Gracias, Eliana. Ricardo Rodríguez. Buenas, buenas. Me llamo Ricardo Rodríguez. Gracias a todos por todas sus informaciones. Hay varios que voy a estar mandando mensajitos. Bueno, yo soy agente de venta de casas. Tienen raíces aquí en Long Island, todo Nueva York. Ahorita están pasando un crisis de no hay casas para vender. El inventario está muy bajito. Entonces, si alguien conoce a alguien que está con esa idea de vender su casita, ahorita es el tiempo porque las casas están con los cielos. Bueno, trabajo, bueno, vivo aquí desde que tengo cuatro añitos, cinco añitos en Browell. Y sigo trabajando aquí en Browell porque me gusta mi gente. Bueno, cualquier duda, cualquier preguntita, siempre me pueden buscar en el chat que puse mis informaciones. Y con mucho gusto, también yo tomo fotos, hago diseños gráficos, pero así, cosía chiquitica. No como con degrees ni nada de eso como tenía mi Nancy allá. Nancy, I need your information on the chat because I might need you for a non-for-profit that I'm part of. So, with everybody, thank you for having us in this group. And Jairito, ya tú sabes. Palante, palante. Yo, Ricardo. Victoria. ¿Oneida? ¿O Victoria? Hola, hola. Gracias, buenas tardes. Jairo, todos. Disculpen que no les ponga la cámara. Estoy camino a mi trabajo, ya casi dentro. Pero aquí voy conectadita con ustedes, escuchándolos a todos. Bueno, soy la otra socia de Cholados y Antojitos, junto con Victoria Black, que también está conectada en este momento. Bueno, ya muchos de los que están también conectados nos conocen. Hemos venido todos los lunes aquí cumpliditos con Jairo. Tenemos un negocio en este momento ubicado en la 16 de la Washington en Brentwood. Ya todos nos conocen, nos han visitado. Por ahora todavía estamos open, hasta que el frío de pronto ya nos diga, bueno, no más. Pero con mucha expectativa a ver qué pasa. Tenemos un truck que adquirimos en los últimos dos meses y estamos en toda la legalización de Tao y demás. Entonces, muy pronto les daremos la noticia a ver qué día de estos próximos días vamos a estar activos ya con el truck para servirles a todos. Entonces, en el chat vamos a dejar de todas maneras la información de nosotras. Muchas gracias. Yo quiero saludar un momentico. Claro. Aquí estoy, aquí estoy. Para allá, iba. Estoy andando corriendo, impregnándome aquí de toda la energía positiva de todas las personas que estamos hoy. Buenísimo, excelente. Y pues, les queremos compartir porque yo sé que eso es bueno, compartir nuestros logros. Ocupamos el tercer lugar en el evento de un plan que hicimos para nuestro negocio de mercadeo digital para seguirlo desarrollando. Y eran tres premios y ocupamos, había 80 participantes en el inicio, luego ya quedó un poco menos de las personas y luego quedaron, no quedamos, sino que seis participamos y tres ganamos. O sea que para nosotros fue una gran satisfacción, no tanto lo monetario que ganamos, sino lo que aprendimos. En un corto plazo tuvimos que hacer un curso intensivo y de hacer un plan y proyecciones a cinco años de nuestro negocio que nos va a ayudar muchísimo a organizarlo más, a innovar y a estar en el mercadeo digital muy pronto. Y a pesar de que ocupamos el tercer lugar, entonces los del primero y segundo se han unido a nosotras para ayudarnos de una manera gratuita con sus negocios para ingresarnos en una plataforma de mercadeo digital muy pronto. Estamos muy contentas. Sí, sí. Felicitaciones. Usted sabe que siempre las apoyamos. Sí, gracias. Chévere. Voy a darle la bienvenida a Carlos Arce. Carlos, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están todos? Bien, gracias. ¿Quién te invitó? Oh, Fátima. Oh, Fátima. Gracias. Fátima fue el que me invitó. Ok. Básicamente hacemos una presentación corta de minuto y medio más o menos. Ok. Cualquier cosa adicional que haya que agregar al final cuando nos quede tiempito, pues lo puedes también agregar, pero por ahorita sería una presentación un poco corta. Tu emprendimiento, tu negocio. Perfecto, lo que seamos. Lo que sea. Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Arce. Mi compañía es JC Aparo, JC Aparo. Lo que nosotros hacemos, hacemos printados, bordados, todo lo que uno necesita para correr su negocio, que son los promotion items, logos, todo lo que viene siendo. Estamos aquí localizados en Halls Black Road, en Farmingville. Llevamos el negocio cinco años. Lo que nos hace diferencia a todas las compañías casi que hacen bordados y printados, nuestros mínimos son muy pocos. Para bordar, todos bordar una pieza. Hasta dos mil piezas si quieren, las podemos bordar. Entonces, muchas de las compañías, cosas que nosotros ofrecemos, que son la diferencia, la gente viene y dice, Carlos, necesito dos camisas, tres camisas. Entonces, las podemos hacer. Para printar, sí tenemos un mínimo de 24 piezas, que a veces son hasta 12, pero tratamos de mantener 24. Mi compañía es muy pequeña. Llevamos seis años aquí haciendo negocio. Empecé yo solo. Ahorita ya estoy acompañado de mi mujer y tres empleados más. Todo lo que hacemos, lo hacemos en familia, como se llama, todo el mundo lo que yo hago. Todos los nuevos clientes hablan conmigo primero. Hablan conmigo y de ahí hacemos sus ideas, lo que queremos hacer. Y de ahí les digo con quién van a trabajar, parte del equipo. Si uno no tiene idea, lo que quiera hacer para su compañía, un logo, lo que sea, lo podemos crear desde el principio. Y les indicamos cómo hacer sus cosas. Cómo se llama, cómo gastar menos dinero, pero tener mucho más. Es lo que hacemos, lo que hacemos. Excelente. Gracias, Carlos. Se me olvidó decirte para que coloques tu información en el chat. Ok. Abajo en la pantalla y pues toda tu información, email, teléfono, lo que haces, así brevemente para poder después hacer las conexiones. Gracias. Gracias. Dolores, bienvenida. Unmute, por favor. Hola, Jairo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. Gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Como dijo Jairo, mi nombre es Dolores Medina. Yo me dedico a hacer lo que es la restauración de crédito. Nosotros ofrecemos a la gente ayudarles a quitarles todos aquellos datos erróneos, incorrectos, obsoletos. Como cuáles, como los pagos tardes, colecciones, bancarrotas, lo que son préstamos estudiantiles, cuentas médicas, los que son reposiciones, cancelaciones. Lo que pasa es que ahorita, durante la pandemia, mucha gente dejó de pagar sus filas y el banco le decía no hay problema, pero no es cierto. Mucha gente ahorita está ya hasta en colecciones por haber hecho eso, no haber pagado. Hay veces que la gente creemos de lo que nos dicen, pero el crédito, tú sabes que tenemos que ser bien estrictos, cuidar, ¿no? Porque muchas veces la gente no sabe cómo usar las tarjetas y nosotros también en eso les educamos, cómo manejar tus finanzas. Mi teléfono para que me puedan contactar es 516-499-2411. De todos modos, yo voy a poner mi información en el chat. Gracias y te agradezco que me hayas invitado nuevamente. Gracias, Dolora. Sabes, todos los lunes van a estar aquí. Si alguien sabe de, en el condado de Naso, es que Dolores me preguntó sobre quién arregla discos duros para una laptop en el condado de Naso. O ella está buscando, pues, acudo a toda la red que tenemos aquí. Si conocen de algún técnico, Dolores está buscando. ¿Ok? No te escuchamos, pero ahí dejé la información. Digo que es bueno saber porque muchas veces todos usamos computadoras y los que no somos, estamos inércitos en la tecnología, luego no sabemos para dónde acudir. Y qué mejor darle el apoyo a uno de nuestro grupo, ¿no? Gracias, sí, gracias. Vamos a ver y si alguno sabe, pues ya Dolores va a recibir la información. O si no, me la dan a mí, yo me la doy a ella, como quiera. Gracias. Y gracias a ti. Andrés, bienvenido. Unmute. Sí, aquí estoy. Gracias, buenos días, buenas tardes, Don Jairo y personas positivas y exitosas que están en este momento con este networking. Mi nombre es Andrés Saldívar, yo soy representante de la compañía internacional Atomy. Atomy es una compañía coreana que se dedica, nos dedicamos a distribuir productos en línea. Y lo bueno de esta compañía es que si usted quiere tener su propia tienda, el objetivo es de que en lugar de que vaya a comprar a otra tienda, compre sus productos en la tienda personal suya. La entrada, la inscripción es gratis, ¿verdad? O sea, que usted inmediatamente tiene su tienda, le colocamos los datos en la computadora y le damos su número de ID, su clave para que pueda empezar a comprar. No necesita que compre de inmediato, sino que usted compra lo que necesita, y no va a ver que se le estén enviando productos. Eso es lo bonito de la compañía. También tenemos productos para la salud, para la belleza y para el hogar. Lo de la salud está muy bueno porque tenemos muchos productos para el sistema inmunológico. Así que los invito, ¿verdad? Yo dejé ya también los datos ahí en el chat, ¿verdad? Para que puedan ver y cualquier pregunta, llamarme. Si alguien quiere un limpieza, un facial, es completamente de cortecilla, ¿verdad? Se lo podemos ir a dar con mi equipo. No necesita que compre. Lo que nosotros hacemos es demostrar el producto. No vendemos porque el que va a comprar es usted de acuerdo a lo que necesita. Así que muchas gracias por darme la oportunidad y los productos están buenísimos. Están buenos, bonitos y baratos. La vitamina C, el paquete de 90 sobres, vale 19 dólares. Solo por ponerles un ejemplo, por no ir mencionando todo, ¿verdad? Pero el producto está excelente y hay para el hogar también. Así que puede ahorrar mucho dinero. Pero ese es el objetivo, ¿verdad? Que obtenga algo bueno, bonito y barato en estos tiempos en que la economía, pues, hay que cuidar los que tenemos en el bolsillo. Así que excelente, gracias y pasen un feliz día. Seguimos aquí viendo a nuestros campeones, ¿verdad? Y nuestras campeonas en acción. Gracias, Jairo. Andrés, muchas gracias. Bueno, ahorita ya hicimos las presentaciones. Como saben, pues vamos hasta la una. Pero entonces vamos a hacer ahorita unos grupos pequeños que son los Breakout Rooms. Son grupos de dos, tres personas. Van a estar en unos tres, en otros dos. Por más o menos cinco minutos. Luego regresamos y luego vamos otra vez a otro grupo. Cuando les aparezca a ustedes en la pantalla, pues, les va a aparecer un mensaje para ir al room. Le dan click y van a ir a un room con unos compañeros. Van a estar dos o tres personas. Como algunos ya se han presentado, pues, pueden ampliar un poco más la información entre ustedes. Pero me gustaría también que ustedes pudieran retroalimentarse con alguna pregunta, como por ejemplo, ¿cómo se han transformado durante la pandemia? Sería una pregunta interesante para que ustedes mismos se hagan y se respondan en esos grupos pequeños. Y aquí nos vemos entonces en cinco minutos. Aquí voy a distribuirlos en este momento. Recuerden darle click cuando les aparezca para ir al room. Aquí los voy a mandar en este momento. Gracias. Oneida, ¿estás ahí? Y Dolores, para que activen su micrófono. Sí. Ok. ¿Oneida? Oneida. Yo aquí estoy. Ok. ¿Qué más, Dolores? Un gusto saludarte. Igualmente, mi Jairo. ¿Cómo va? ¿Cómo va el arraño? Va bien. Bastante ocupado hemos estado porque siempre son cinco emisoras. Entonces, además de que también vendemos, pero también me toca hacer producción de programas con las emisoras. Fíjate que los he seguido. Me da gusto. De veras, me encanta cuando hacen las entrevistas a la gente porque realmente no sabemos qué personajes tenemos en nuestra comunidad. No sabemos, en verdad. Y gracias a que tú has estado poniendo en Facebook, me he enterado de tanta gente tan humilde, de corazón, humilde como personas han crecido. Estoy, bueno, no sabes, esto es lo que a mí me fascina de esas entrevistas que ustedes hacen. Y yo te digo, te sigo exhortando a que sigas haciéndolo porque hay tanta gente que con que les demos, como dicen tú, una pequeña entrevista, ya les dices todo. No tanto es por el dinero, sino por lo que pueden alcanzar ante nuestra comunidad. Claro. ¡Hola! ¿Cómo les fue en el viaje? ¡Vuenelo! ¡Venelo, venelo! ¡Muy rapidito! ¡I love it! ¡Sí! ¡Ay! Los veo muy contentos. Sí. No dejamos hablar de Carlos. Son grupos pequeños que ayudan de pronto a conocernos un poquito más, a poder explorar un poco más que hacemos y que sea un poco más. Vamos ahorita a abrir otro grupo, otro break round, también de cinco minutos. ¿Están viendo cinco minutos, les parece? Sí. Sí. Suficiente. Sí. Para que podamos rotar por varios grupos y conocer otras personas. ¿Aquí qué? Exacto. Gracias, Jairo. Había un rondo donde estaba Fátima, Lucía y Lucia. Y Luz Ford. Y Luz Ford. Sí. Aquí voy a recrear. Ahí entró Alcira. Vamos a ver Alcira, por donde la mandamos. ¡Ay, Alcira! No faltó tiempo, nos faltó tiempo. Sí, 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 ya se acabó. Bueno, estamos aquí. Estamos aquí. Me encanta, me encanta, me encanta escuchar esas sonrisas. Súper productivo. Súper productivo. Voy a dar el paso al Cira. Ella iba a entrar un poquito tarde hoy. La vamos a perdonar y le vamos a dar la oportunidad. La vamos a perdonar. La vamos a perdonar. Y de El Salvador. ¡Ay, tan linda! A que ella se nos presente. Mira, todavía. Todavía, bueno. Hola, hola, ¿cómo están todos? Gusto de verlos. De verdad que nos hacía falta esta patadita de los lunes. Emocionados de poder reunirnos otra vez. Y pues, discúlpame que llegué tarde, pero estaba aquí en una cita de negocios. ¿Y qué puedo decir? Mi nombre es Alcira Burdorfer, soy analista financiera. Y estoy a la orden para ustedes poderles diseñar algún plan. Ya sea de retiro, de vida. Y pues, ayudarnos y sentarnos a conocernos. Cada quien tenemos diferentes metas, ya sean personales o de negocios. Para cualquier momento que ustedes quieran necesitar ese programa. Porque pues, todos estamos pensando en qué es lo que queremos hacer en nuestra vida. Todos tenemos goals, pero no nos sentamos y no le ponemos fecha. Y yo siento que todas las metas tienen que tener fecha de vencimiento. Para poderlas alcanzar, para poder saber cómo funciona. Cuál es el tiempo que las necesitamos que estén ahí. Y conocer qué es lo que realmente nos queda bien. Porque cada programa tiene que ser diseñado y personalizado. Así es que estoy ahí a la orden con todos ustedes. Mi oficina está en Melville. Y mi número de celular es el 631-896-8652. Se les extrañaba. Gracias, igualmente. Alcira, vamos a ir a un último grupo. Este más pequeñito, de tres minuticos nomás. Y luego regresamos para despedirnos. Y vamos en este momento. Muy cortico. Muy cortico. Está bueno el aeropuerto, Lucía. Bueno, bueno, bueno. Vamos a empezar el lunes recargados. Eso sí. Este es una fiesta tan linda. Gracias, Jairo. Me tengo que ir. Me quiero despedir. Sí, ya nos vamos todos. En la reunión. Ya nos vamos también todos. Si alguno tiene algo, pues muchas gracias por haber asistido. Y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Un gusto verlos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.